Timbalero Te invito a tocar En la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave Y a fin el cuero Réplica fuerte Tú, tú, timbalero Y sigue la clave Y a fin el cuero Réplica fuerte Tú, tú, timbalero Más timbal Para los rumberos Más timbal Para los rumberos Más timbal Cuide la rumba Más timbal Para los rumberos Más timbal Para los rumberos Dicen que de los alceros El gano eres el primero Y lo digo yo Más timbal Para los rumberos Ven y pon, ven y pon La gente a gozar Ven, ven y pon Tres timbaleros Más timbal Para los rumberos Más timbalos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para los rumberos, para los rumberos, para los rumberos. Gracias por ver el video. Para los rumberos, para los rumberos. 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 Para los rumberos.